Bueno, pues nada, buenos días a los medios. Primero, agradecer al alcalde, a Manuel Sarabia. Por supuesto, me acompaña la directora general de Vivienda, el delegado territorial, en esta visita de inicio, aunque ya se han iniciado las obras hace unas semanas, para ver la puesta en marcha de estas obras de las 63 viviendas del Puente Colgante. Una iniciativa que llevábamos tiempo trabajando en ella, que, bueno, tiene por objeto esa expresión, que es común, el poner en valor una manzana que en su momento fue Estrada Radio de Valladolid, pero que hoy está en el centro de Valladolid y que estaba en un estado que, como puede verse, no es tolerable. No es tolerable, primero, desde el punto de vista de ciudad arquitectónico, y segundo, desde el punto de vista de la necesidad de vivienda que hay, y que es necesario poner en marcha su rehabilitación. Lo que hemos hecho, la Junta de Castilla y León, es incluirlas dentro de unas actuaciones de incremento del parque público de alquiler social, para poder destinarlas, fundamentalmente, a familias y a personas jóvenes que quieran iniciar un proyecto de vida con un alquiler muy limitado y que, por tanto, dinamicen la zona en la que se encuentran y demos acceso a la vivienda, a las personas jóvenes, a esos proyectos de vida que siempre están condicionados por la vivienda. Forma parte del conjunto de actuaciones de la Junta de Castilla y León en el marco del incremento del parque público de alquiler social, un parque público que hemos incrementado en lo que llevamos de legislatura en prácticamente 700 viviendas, y que, bueno, pues incrementaremos en otros cientos en los próximos meses y en los años que nos quedan de legislatura. Para ello vamos a contar con numerosos recursos, vamos a aprovechar recursos europeos, de los fondos europeos, donde hemos presentado proyectos que han permitido que tengamos de los fondos de Next Generation otros 27,2 millones para también poder construir viviendas en alquiler social, para darlas al alquiler social. De los fondos READU, también de los fondos europeos, dentro del mecanismo Next Generation, tenemos otros 18,6 millones para rehabilitar antiguas viviendas de camineros que hay dispersas por distintas partes de nuestra comunidad y donde ahí incrementaremos también en más de 100 el parque público de alquiler social. Seguiremos con nuestro REHABITARE, que, como sabéis, es un programa donde rehabilitamos las viviendas de los pueblos que están abandonadas, del maestro, de las escuelas, de la Guardia Civil, de los párrocos, y las rehabilitamos también para dar alquiler social. Terminaremos la legislatura con 500 viviendas rehabilitadas en este ámbito y también seguiremos colaborando con distintos ayuntamientos, lo hemos hecho con el Ayuntamiento de Valladolid, para, bueno, pues esas promociones de viviendas también para alquiler social, fundamentalmente con los ayuntamientos de Burgos, de Valladolid y de Salamanca, que tienen institutos de vivienda, que tienen organismos de promoción de vivienda pública municipal y echamos una mano económica. En conjunto, todo ello lo que permite es, como digo, poner recursos de vivienda en manos de las personas, especialmente de las más vulnerables, y, bueno, seguir esa política también, no solo del acceso por la vía de alquiler social, sino por la vía del alquiler comercial, ayudando a las personas a pagar el alquiler, a través de esas ayudas al alquiler, donde estiramos más de 20 millones al año para ayudar a las personas a pagar su alquiler, a los jóvenes incluso hasta el 50% de alquiler, a los mayores de 65 años hasta el 50% de alquiler, unas ayudas que llegan todos los años y que desde hace 5 años llegan a todas las personas que solicitan esas ayudas y cumplen y justifican los requisitos. Con ello damos certidumbre también al mercado del alquiler, damos seguridad a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler, incremente la oferta del alquiler y así baje el precio y, por lo tanto, con ello mejoremos el mercado del alquiler, el mercado del alquiler libre. Y ahora ya, brevemente, hablando de la promoción, estamos hablando de 63 viviendas que, bueno, van a ser un ejemplo, porque en primer lugar van a ser viviendas de consumo casi nulo, van a tener una configuración energética de clasificación A, donde a través de envolventes térmicas, con sate, de todo tipo de rehabilitación de las máximas garantías y con las últimas tecnologías, iremos a un consumo casi nulo. Hablamos de viviendas, hay 48 que serán de entorno a 100 metros, con tres dormitorios, otras 15 de entorno a 60 metros cuadrados, con dos dormitorios. Van a tener también espacios públicos comunes, aparcamiento de bicicletas, urbanizaremos toda esta manzana, esta parte interior de la manzana. Tendremos también, tenemos un convenio también con la asociación de Siendo Meda, donde cederemos una de las viviendas para la asociación y, en definitiva, una promoción destinada fundamentalmente a las familias jóvenes y que va a suponer, pues yo creo que una ilusión para la ciudad y yo creo que para el ayuntamiento, que está muy pendiente de esta promoción, el alcalde y el concejal encargado, y que, bueno, para la Junta de Castellón es importante también porque deja de estar pendientes en las casas del puente colgante, ya damos años trabajando en este proyecto y, finalmente, pues es una realidad. Así que, bueno, encantado, agradecer al alcalde y al concejal que estén aquí y, bueno, a tu disposición. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo primero, agradecer al consejero su presencia y aquí. Llevábamos mucho tiempo, es verdad, esperando este momento, hemos hablado muchas veces por teléfono y la verdad es que es un día feliz el poder ya constatar la realidad de este proyecto, de estas obras que son vitales para la ciudad de Valladolid y para su entorno, para todo este entorno. Hay que recordar que en esta zona, pues teníamos algunos edificios que estaban abandonados y que, bueno, no contribuían precisamente a que la vida fuera normal, contribuían a un cierto deterioro de la vida y, bueno, pues por fortuna en esta zona todo se está rehabilitando y está saliendo adelante. Teníamos el edificio del Lucense, que durante tanto tiempo estuvo abandonado y ha sido la iniciativa privada la que lo ha puesto en valor y la que lo ha recuperado. Pronto la otra casa que haya anexa también se terminará, con lo cual, algo que está aquí bien cerquita, la iniciativa privada, gracias, yo creo, a la pujanza que tiene nuestra ciudad, ha sabido sacarla adelante. Y este edificio va a salir adelante gracias a la iniciativa pública, en este caso a la Junta de Castilla y León y a la cooperación entre Administraciones, Gobierno Central y Ayuntamiento de Valladolid a través de un convenio que materializa los recursos que hay disponibles en materia de vivienda en un proyecto concreto, en este caso en estas 62 viviendas que van a ser para alquiler joven. Insisto, proyecto muy importante para la zona, es una zona de población mayor, el hecho de que en este edificio se vaya a alojar gente joven va a ayudar a revitalizar el barrio, va a ayudar a que haya más dinamismo en el barrio, va a dar oportunidades a los jóvenes de tener vivienda en un entorno, yo creo, óptimo, como ha dicho el consejero, en una zona céntrica de Valladolid, con una ubicación magnífica junto a este parque, la naturaleza, el río, en fin, una ubicación ideal, tremendamente atractiva para los jóvenes y por tanto, bueno, pues una alegría, sin duda, el que este proyecto pueda ser pronto una realidad y se pueda materializar. Y en este sentido, pues agradecer la colaboración que siempre tenemos con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el diálogo es muy fluido y la persecución, la consecución del interés común de la comunidad autónoma y de la ciudad, en este caso, pues siempre preside nuestras relaciones y tengo que decir que trabajar con Juan Carlos, pues es siempre un gusto, ¿no? Estamos involucrados en un montón de proyectos, es una consejería muy importante para nuestra tierra y en lo que se refiere a las relaciones con la ciudad de Valladolid, tengo que subrayar el buen tono que siempre ha presidido las relaciones y la excelente comunicación que hay. Así que, nada, poco más que eso, poner en valor la política de vivienda, en este caso, bueno, pues nosotros a través del Ayuntamiento de Valladolid estamos tratando en todo momento de hacer crecer el parque público de vivienda, como sabéis, a través de la adquisición de viviendas situadas en distintos puntos de la ciudad, este año tenemos en marcha ya el procedimiento de adquisición, incorporaremos, intentaremos incorporar, pues entre unas 50 viviendas más al parque público y con esto lo que hacemos es desarrollar políticas activas que contribuyan a contener los precios del alquiler, a que haya mejores oportunidades, sobre todo para las personas con rentas más bajas o las que tienen más dificultades de acceso a la vivienda. Y esto, sin duda, es un empujón importante en esa dirección. A vuestra disposición. Me gustaría preguntarle al consejero que firmó el convenio de soterramiento en 2017. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid quiere retomar ese proyecto. No sé si tiene que decirles algo, si usted está de acuerdo en que ese convenio se tumbe y se resucite el soterramiento, o qué mensaje les manda a sus compañeros del Partido Popular. Bueno, yo creo que el mensaje no es mandar a los compañeros, el mensaje es que el Ayuntamiento de Valladolid es el que tiene que dirigir cómo son los equipamientos, las infraestructuras de la ciudad y las infraestructuras de movilidad y también la parte ferroviaria que no me incumbe, que no incumbe la Junta de Castellón, le corresponde también al Gobierno de España a través de a 10 alta velocidad cómo se tiene que producir esa integración. Aquí hay unos convenios firmados, en su momento es la decisión que se tomó por las tres administraciones y luego la Junta siempre va a estar al lado de la solución que quiera la ciudad, de la solución que quiera el Ministerio y en definitiva nos preocupa especialmente en nuestras competencias específicas la estación de autobuses, que es así que hemos pedido en el marco de la sociedad de Valladolid alta velocidad que se acelere porque Valladolid no tiene una estación de autobuses adecuada a la categoría de los vallisoletanos y vallisoletanas y de la ciudad y es lo que especialmente nos preocupa. Por tanto, la Junta siempre va a estar al lado de lo que la ciudad quiera y la ciudad determinará a través de sus representantes lo que sea procedente. ¿A usted le parece un buen proyecto de la integración ferroviaria? Si en su momento se firmó es porque se consideró que por las partes firmantes que era adecuado. Repito, nosotros estaremos a lo que la ciudad determine. ¿El alcalde se va a reunir con esta plataforma que ya está? Bueno, yo voy a decir una cosa y será la última vez que la diga. Sabéis que yo contesto a todos siempre y que me pronuncio sobre todo y esta será la última vez que me pronuncio sobre ese tema. De manera que os pido que no me volváis a preguntar y si me volvéis a preguntar sabréis que no os voy a contestar. Yo no lo haré yo. Perfecto. Sabéis que soy claro. Otra cosa no tendré, pero claridad toda. Yo, mire, a las personas que juegan con las ilusiones de la gente, a sabiendas de que son eso, meras ilusiones, con un único afán que es la búsqueda de protagonismo personal y algunas vendetas que no son de recibo, a esas personas lo que les corresponde es el mayor desprecio posible y el mayor desprecio es no hacer aprecio. Por tanto, esa es mi respuesta. Yo no voy a entrar más en ese tema. Hay un convenio firmado, como ha señalado el consejero, con cantidades reales, no con las cuentas de la lechera, con presupuesto, con obras en marcha. Un proyecto en interés de la ciudad. Un proyecto que surge de la necesidad, en un momento determinado, como consecuencia de que la deuda de la sociedad de Valladolid y Alta Velocidad era de 400 millones de euros. Eso no es ninguna bobada. Eso son cosas ciertas. Y a partir de ahí, no hay nada más que decir. Los proyectos están en marcha, las obras están en marcha. Quien quiera seguir con este tema en un bucle eterno, un bucle melancólico, pues que siga. Es decir, el bucle melancólico es muy respetable. Yo no voy a contribuir. Nosotros estamos a lo nuestro, que es a trabajar por Valladolid, a desarrollar las obras que están previstas, con financiación comprometida, con dinero en la caja, sin deuda y con realidades. Y los demás que hagan lo que quieran. Yo no voy a contribuir a ese juego. Muchas gracias. ¿Y por no contribuir, quiere decir que no se reunirán, ¿para empezar para explicarle eso? He contestado, yo creo que ya clarísimamente. Más claro no pudo ser. Sí, yo una pregunta más sería la opinión que él tiene. Yo, al pancetro, la verdad que me imagino que estos días habrá, al lado de los que no se ha ido, ya sobre el proyecto de vivienda. Yo no lo he estudiado en profundidad. Es un proyecto de ley que, obviamente, teniendo en cuenta la materia que es, que es materia de vivienda, sitúa en las comunidades autónomas una parte importante de su desarrollo y de su aplicación. Por tanto, yo creo que esto tiene recorrido y habrá que debatir sobre ello y habrá que dialogar sobre ello. En todo caso, a mí me parece que todo lo que contribuya a facilitar el ejercicio de un derecho que en este momento no está garantizado en nuestro país, como es el derecho de acceso a la vivienda y que, por tanto, deberíamos los poderes públicos contribuir a garantizarlo, está bien. Se podrá discutir sobre las fórmulas, pero creo que todos deberíamos estar concienciados de la necesidad de garantizar ese derecho, porque, además, es un derecho del que depende la felicidad de las personas. Es decir, hoy el tener una vivienda es un elemento fundamental y el carecer de ella conduce a mucha frustración y conduce a situaciones vitales que no son deseables. Entonces, yo creo que los poderes públicos todos tenemos que intentar contribuir a que los ciudadanos tengan ese derecho garantizado. Como hay distintas fórmulas, nosotros estamos comprando vivienda y estamos ampliando nuestro parque público. Hoy estamos viendo una actuación que consiste en utilizar un edificio que estaba abandonado, que estaba deteriorado, y reconvertirlo y rehabilitarlo y convertirlo en un edificio que va a tener un uso y que va a dar lugar al ejercicio de ese derecho por parte de muchos jóvenes. Hablábamos de las ayudas al alquiler. Es decir, se están poniendo sobre la mesa las ayudas al alquiler. Y hay una pata, digamos, que hasta ahora no se había estudiado, que es la de controlar los precios por la vía de intentar evitar la especulación. A mí me parece loable. Hay que intentar que esas fórmulas se ajusten a la legalidad, que respeten, por supuesto, los derechos de los propietarios, pero yo creo que no está de más el que se ponga encima de la mesa la necesidad de que la vivienda no se convierta en un negocio especulativo, porque como entronca con los derechos fundamentales de la ciudadanía, pues no debe dar juego a ese juego especulativo. Y en ese sentido, el control de precios, estableciendo medidas, por ejemplo, de incremento fiscal para las viviendas vacías de grandes propietarios, etc., yo creo que es una fórmula interesante y que se puede tener en cuenta. Pero insisto, estamos en un momento inicial del desarrollo de esa ley y a partir del debate que se abra, pues se podrán aportar distintas soluciones y distintas ideas. ¿El precio del alquiler está acotado, consejero? Bueno, yo, enlazando con la pregunta que hacía el compañero, mi opinión es un poco distinta a la del alcalde, aunque las bases son las mismas. Todos queremos que el acceso a la vivienda por parte de todos, especialmente de los jóvenes, de las personas mayores, pues sea un acceso fácil, razonable, apoyado y que por lo tanto haya un mercado especialmente en alquiler asequible. Pero nosotros, primero, este anuncio ha sido un anuncio, realmente no hay ningún texto que se haya podido examinar con seriedad. A mí me preocupa que se hagan anuncios, pequeños flashes, sin tener el texto completo de qué se está hablando. La música, desde luego, no nos suena nada bien. Nos suena una música intervencionista, una música de merma de la libertad, una música que parece que hace referir que los arrendadores son los ricos y hay que ayudar a los pobres. Yo creo que estamos en un país de derechos, un país de libertades, y todo el intervencionismo y todas las medidas que tengan como objetivo X, pero que su objetivo lo consiga mediante una merma de libertad y restringir e intervenir, nosotros estamos, en el sentido, totalmente en contra de esa política. Creemos que la política tiene que ir por la vía de la incentivación, por la vía de regular el mercado mediante apoyos, ayudas, que es lo que está haciendo la Junta de Castilla y León a través de una actuación como esta, a través de las ayudas al alquiler, a través de dar seguridad al mercado del alquiler, a través de un sistema de gestión de las ayudas que debe justificarse el pago del alquiler para recibir la ayuda, dar seguridad a los propietarios para que voluntariamente pongan esas viviendas en el alquiler. Y, de hecho, en Castilla y León, a través de las ayudas al alquiler creíbles, anuales, formalmente acreditadas, ha hecho que el mercado del alquiler no tenga unas cifras disparatadas como pueda tener en otros lugares de nuestro país. Por lo tanto, no nos suena bien la música del intervencionismo, creemos que hay que dar seguridad jurídica y hay que permitir que la libertad de las personas, la libertad de empresa, de propiedad, que está en la Constitución, haga que a través de esa incentivación y de esa seguridad jurídica se pongan las viviendas en alquiler. Y a través también de la actuación pública, como esta que estamos haciendo, estas viviendas que van a ser públicas y que van a ponerse a disposición de las personas, jóvenes de casa, familias jóvenes, con apoyos, con unos alquileres muy regulados y muy pequeños. Por lo tanto, esa es nuestra posición. Pero, insisto, yo creo que no es bueno el método de ir lanzando perlas, pequeños flashes, porque, claro, eso no es serio. La seriedad es proponer a la sociedad, a las administraciones, un texto y sobre ese texto hablar. Y, además, hay algo muy importante. Entendemos que, no entendemos, las competencias de vivienda las tienen las comunidades autónomas, no las tiene el Estado, no las tiene el Gobierno de España en la proposición, en la proyección de un proyecto de ley. Hay una competencia muy genérica de la garantía de la igualdad, pero para establecer bases muy generales de garantía de la igualdad. Los anuncios que se hacen son de letra muy pequeña. Esa letra muy pequeña no la puede establecer el Gobierno. Entendemos que la tienen que establecer las comunidades autónomas. Por lo tanto, vemos ahí un posible conflicto de inconstitucionalidad de una ley que entra a regular cosas que son competencias de las comunidades autónomas. Por lo tanto, yo creo que las comunidades autónomas estamos demostrando, y Castilla y León está demostrando, unas políticas de incentivación, de promoción de vivienda pública, de apoyo a los jóvenes, de apoyo a los mayores, de dar seguridad jurídica al mercado de alquiler, que es la vía más adecuada para que el mercado se regule y haya más viviendas en el mercado para el alquiler. Y, en cuanto a la pregunta, me decía el precio. Bueno, el precio está todavía sin determinar, hay que esperar. El año 23 será la selección de las personas que van a poder ocupar las viviendas y ya se identificará los precios, pero ahora van a ser precios limitados, lógicamente, porque tiene que ser algo que sea interesante para familias, jóvenes, que no tengan demasiados recursos y, por lo tanto, dar ese proyecto de vida que tiene su base en tener una vivienda. Se me olvidó antes de decir que es una inversión de 6,2 millones de euros lo que estamos haciendo aquí. Y, bueno, sin más, creo que he contestado a lo que me habían preguntado. Sin duda ninguna, claro que es más rica. Y una persona que tiene, después de muchos ahorros, una vivienda o un apartamento que alquila y que sea una viuda que es su complemento de renta, su pequeña pensión, pues no, es una rica. Y, sin embargo, es una persona que hay que proteger también. Y hay que proteger dándole seguridad para alquilar y no interviniendo en su propiedad. Yo, perdonadme, es que se ha abierto un debate tan bonito que yo no me resisto a una pequeña réplica. Yo estoy muy de acuerdo con el consejero que algunas de las medidas que se ponen encima de la mesa ponen de manifiesto un afán intervencionista. Pero es que yo soy un intervencionista convencido. Es decir, y aquí están las diferencias. Y está bien que además se conozcan porque muchas veces se dice que no hay ideologías y no es verdad. Las hay. Yo soy un intervencionista convencido. De hecho, creo que esa es mi principal misión como poder público. Intervenir. Intervenir en la realidad para cambiarla. Y yo siempre pongo un ejemplo. Vamos a dejar la vivienda de lado y así no continuamos con la polémica. Con el comercio. Los comerciantes, en su mayor parte, se definen como liberales. Pero están en contra de la libertad de horarios. Están en contra de que se abran todos los festivos. Y entonces yo les digo, es que yo estoy de acuerdo con vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque yo soy intervencionista. Y porque yo creo que si yo no intervengo e impido que se hablan todos los festivos del año, como quieren las grandes superficies, o que haya libertad de horarios, los que acabáis desapareciendo sois vosotros. Por eso hay que intervenir. Y por eso yo me considero intervencionista. Y creo que es bueno intervenir en la realidad. Es necesario intervenir en la realidad y es necesario desde los poderes públicos, precisamente. Esto no deja de ser una forma de intervencionismo. Al final, el poder público interviene con una inversión pública importante y de esa manera incluso está ayudando a regular el precio del alquiler. Porque si aquí ponemos un alquiler bajito, pues vamos a conseguir que haya una oferta de 62 viviendas en Valladolid, que antes no había, y eso, lógicamente, contribuye a la contención de los precios. Pero, en fin, que las diferencias están ahí, está claro. Nosotros somos intervencionistas. Yo ejerciendo la dúplica. Bueno, son dos modelos. Nosotros defendemos la libertad y queremos que la intervención pública es subsidiaria. Hay que permitir que la libertad de las personas y el mercado sea el que haga el trabajo. Y la administración intervenga de forma subsidiaria para compensar y corregir los desequilibrios. Lo que no podemos hacer de la intervención es ser el modelo principal, ser el modelo general y afectar a los derechos y a las libertades de los ciudadanos de esa forma tan principal. No. Libertad para los ciudadanos, libertad para que el mercado funcione e intervencionismo en un segundo plano para corregir las distorsiones de ese mercado en favor de la igualdad de todos los ciudadanos. Por tanto, son dos modelos completamente distintos, desde luego. ¿Vamos a continuar, por favor, con la visita? Gracias. 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 Gracias.